¡Hola monteros! Yo soy Jordi. Yo soy Bego. Y hoy venimos con un pedazo de video de comida. De comida, chicos, porque tenemos hambre. Tenemos mucho hambre de chocolate. Así que hoy vamos a probar chocolate. Pero... No un chocolate cualquiera. No, un chocolate con sabores un tanto especiales. Sí, sabores que no hemos probado en la vida. Y hemos decidido, porque nos hemos ido al super, y hemos visto unas pequeñas galletas de chocolate de la marca... Decimos la marca, ¿no? Sí, ¿dónde van a pasar? No. Pero bueno, es una promoción no pagada, ¿eh? Marca... Oreos. Y como ya sabéis que hace unos años hicimos... Probando Oreos raras, de sabores raros chinos. Pero raro, raro, raro. Sí, 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 de verde y cosas de esas. Bueno, estas no son tan raras, pero nunca las hemos probado. Así que hemos decidido comprarlas y comérnoslas. Pero no las vamos a comer así tal cual. Vamos a hacer el reto a ciegas. A ver si adivinamos el sabor. ¿Seremos capaces? ¡De otro vídeo! Bueno, chicos, pues ya tenemos aquí preparadas nuestras Oreos que hemos conseguido, que nunca habíamos probado. Supongo que muchos de vosotros ya habéis probado estas galletas de todos estos sabores, pero nosotros todavía no las habíamos probado. No. La verdad que yo he probado la clásica y aquellas raras que hicimos en el vídeo, pero no he probado más Oreos. No. Y estas realmente llevan tiempo en el supermercado, pero mira, una cosa por otra nunca las habíamos comprado. Así que hemos dicho, oye, bueno, vamos a comprarlas ya de una vez, que ya son horas, ¿eh? Y vamos a probarlas. Pues sí. Y como los sabores no son especialmente raros, aunque algunos dices, y es para qué sabe, ¿no? ¿A qué sabrá ese sabor? Pero los sabores de estos en galletas sí son raros. O sea, yo al menos no he probado eso. Bueno, yo tampoco. Pero el caso es que como no son tan, 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 tan extremadamente raros, vamos a ver si conseguimos identificarlos. Así que Jordi, tapate los ojos, porque voy a escoger una galleta al azar, que a mí me dé la gana, te la voy a meter en la boca, te la vas a comer, te la vas a masticar, te la vas a degustar, te la vas a tragar y me vas a decir qué sabores. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale. Pues si aciertas, un puntazo para ti. Vale. Y si no aciertas, el puntazo me lo llevo yo. ¿Y yo no te voy a dar a ti a probar galletas? Sí, bueno, una re para la vida. Entonces si yo fallo, el punto no es para ti, el punto se queda ahí. No, me lo llevo yo, porque has perdido. ¿Yo quién pone la regla? ¿Yo, no? Pues ya está. Lo llevo yo, me rebote. O sea, lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo. Eso siempre. ¿Vale? Es que no sé cómo haces tú. No sales perdiendo, acierta y no perderás. Vamos a acertar, venga. Hala, tapado los ojos, empieza. Ay, yo, yo. Tápate los ojos, ¿eh? En serio. Si, lo tengo que papá. Jordi, tápate los ojos. El primer sabote que te voy a dar, Jordi, es este. ¿Ese cuál es? ¿Este? Pero si no me lo dicen, no lo sé. Bueno, ahora te lo voy a dar. No la puedes tocar, ¿eh? No, no, yo no toco. ¿Vale? No vale tocar. Oye, yo te la meto en la boca y tú te la coges porque habrá algunas que tengan texturas diferentes y solamente por la textura o el tamaño podrás adivinarlo. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Cuando muerdo la estoy tocando? Que no la puedes tocar con los dedos, Nicolás. Vale, vale, vale. Solo con la lengua. Vale. Solo con la lengua. Ah, pabila. Polín, Jordi, pues tocarga, ¿eh? Pabila, que tengo hambre. Que cuesta abrirla, hombre. Si tengo hambre. Tienes que abrirla a la dieta. ¿Es rara o qué? No, esta va a ser fácil porque solo de los días se sabe. ¿Sí? ¿Puedo oler? No puedes oler. Pues entonces voy a... ¿De esto? Abre. ¿Los ojos? La boca. Para que le entre. Para adentro. Mástica, mástica. ¿Me puedo quitar la mano? No, porque si no vas a saber cuál está abierta. Así que hasta que no me digas qué es. Espera, que no tengo pa... Calla, calla. Pues si el sabor... Jordi no tiene nada que ver con el oído, ¿verdad? Pero es que me está... Te desconcentro. ¿Ves como sí? ¿Qué tiene que ver? Esto es cacahuete. ¿Estás seguro? Y tanto. Sabe mucho a cacahuete. Pero muchísimo, ¿eh? Sabe mucho. ¿Ya puedo quitar la mano? Ya puedes. ¡Has acertado! Pinot, pinot butter. Pinot, un tema de cacahuete. Sabe mucho, ¿eh? Prueba la prueba que sabe, sabe mucho. Pero no, huele. A ver. Espera, ¿eh? Sí, 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 huele. Pero sabe más, sabe más de lo que huele. Está rica, ¿eh? Pero en pacha es una cosa mala. En pacha, en pacha. Esto está rica. ¡Hala! ¿Puntazo para quién? Para ti. Vale. Pues... Aparta la cacahueta. ¿Caca... ¿Cacahueta? ¿Cacahuete? ¿Cacahueta? ¿Quién sabe si es macho o hembra? ¿Cacahueta o cacahuete? Se me ocurrió una canción, ¿eh? La gallina cacahueta. ¿Qué culo le pasa? No, vale. Ya, déjalo, déjalo. Venga, va. Mi mente a veces me juega mala pasada. Tierra los ojos. No, no, pero tápate. Tápate así. ¡Hostia, Jordi! ¡Qué puñetazo me acabas de petar, tío! Perdona. Tápate así. Tápate así. No mires. No miro. Uy, mira, de verdad. Que yo no soy tan tramposa como tú, ¿cacahuete? No, pero un poco más. Me estoy moviendo esto para que no se dé cuenta. ¿Sabes? Porque si no, va a decir... ¡Uy! Por el sonido, que no sé qué. ¿Sabes? Y entonces, claro. ¡Jordi, va! Espera, que voy a enseñar. Uy, ¿y estas? ¿Cómo son? La parte de ahí. Sí, te voy a dar un trozo. A ver, gírate para mí. No mire por ahí, no mire por ahí. ¡Que me estoy mirando! Que le va a entrar el dedillo ahí. A ver, ¿a qué sabe? Tienes tres segundos. Uno, dos, tres. ¡Hala, te doy! ¿Qué? ¿A qué sabe? Al chocolate. Al chocolate, un lado. ¿Esta Oreo? Es una Oreo de esas bañadas. O sea, es limpia. Están bañadas en chocolate. Lo que no sé si es el blanco o el negro. Pues hay diferencia, ¿no? Creo que es el blanco. ¿Segura? Lo que es bastante más meloso, más leche y más suave. Bueno, no sé. Pues el chocolate blanco o bañadas. ¿Me lo preguntas o lo afirmas? Lo afirmo, lo afirmo. ¿Lo afirmas? Sí. ¿Estás afirmando que son Oreo bañadas y chocolate blanco? Sí. Pues no sé. Levantate la mano y mira. ¡Sí! ¡Un caso para luego! ¿Uno, uno? Ya he dejado sordo. Espera, voy a probar yo. Es que por la lengua se sabe que es bañada porque es suave. Es que... Y se sabe que chocolate blanco o blanco, ¿eh? Al menos yo. Sí, pues a mí me ha costado, ¿eh? Yo hasta el final digo, bueno, al final es que no... Demasiado dulce para mí. A la costa frente a los ojos. Ahí, ¿eh? Mira, estoy así y me giro para que veas que no hago trompa. Vamos uno a uno, ¿eh, Bégo? Vamos uno a uno. Vamos, ¿cuál te doy? ¿Cuál te doy? Elige bien, ¿eh? Este, este. Mira, qué dulce. ¿Ese cuál es? Me lo puedes decir, ¿eh? Si quieres. No. Porque es... No te digo, pero tú tienes que ir a hacer dinero de juego. Ay, mira, estoy pensando... Ahora tengo los ojos cerrados y lo veo todo negro. Y estoy pensando en las moras. ¿En las moras? Y en una mora de esas. En las que cogen las pastas esas en mora negra. ¡Qué ricas! Oye, ¿tenemos rondas iguales? Ah, no sé, tú sabrás. Tú eres la de... Las reglas de este juego. Creo que... No sé. Pero bueno. ¿Qué, ya? ¡Qué rico huele! Tengo hambre. Me encanta este olor. Tenemos hambre. Abre la boquita, abre la boquita. A ver, ¿a qué saborear? ¿Qué haces? Me estás distrayendo, ¿eh? Uy, esta es como... Esta es más rara. ¿Es rara? Entre fresa... Mmm... Fresa, cereza. Algo así, ¿eh? Fresa, cereza. Me tienes que decir el nombre del sabor, Jordi. Así, fresa, cereza, limón al naranja. No me sirve. Bueno, voy a decir... Es que sabor fresa... No sé si odias sabor fresa. No, pero sabor cereza yo creo que sí. Esta es sabor cereza. ¿Sabor cereza? Sí. ¿Seguro? Seguro. Uno, dos, tres. ¡Puntazo para la vego! ¡Que no has ganado! El sabor... ¡Brit, die, party! ¡Uh! Hay que saber... ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¿Qué sabéis? ¿De qué sabéis dicho el nombre? ¿Brit, die, party? O sea, sabor cumpleaños. ¿Piezo de cumpleaños? Es como un tutu, tutu. ¿Yori? ¿Piedad? Esa cereza... Pruebala, pruebala y después me da el punto. Anda. A ver, huele muy bien, ¿eh? Que ya acabé sabio jugar a este juego. Voy a ganar yo que lo sepa, porque ya tengo dos unos. ¿Cuándo salió? ¿Sabéis? ¿Sabéis a fiestas de cumpleaños de toda la vida? Es que no tienes paladar. Hacer este acto no sabe. La verdad que no sé a qué sabe. Pero este es el sabor de party y rita. Y rita y party. Lo siento, Yori. Lo siento. Lo siento. Anda. Tápate los ojos. Tápate los ojos y para allá, para allá. Venga. Ala, ala. Dos uno, ¿eh? Dos uno ganó yo, ¿eh? Dos uno. A ver. Elige. Estoy aquí valorando. Que voy a coger esta. Se me ha quedado la Oreo y me quedo en toda la mula. Como no me lo metan yo, no me sale. Déjatela, que así te va dejando gustillo. Para que lo vayas, ¿no? Claro. Y te confunde. Bueno, te voy a dar un vasito de agua, ¿eh? Mira. Justamente se me ha acabado. La verdad que la party brita y esta es la que menos de momento... No sé. Huele bien, pero luego el sabor no corresponde al olor. Vale. A ver. ¿Ya? Abre la boca. ¡Oh, qué fácil! ¡Esta es súper fácil! A ver. ¡Es mi masador favorito! ¡Cheesecake! ¡Strapberry! ¡Cheesecake, tarta de caso! ¡Con la strawberry! ¿Es tu sabor favorito? Los helados de estos me encantan, ¿eh? ¿A que sí? A ver, gírate. ¡Cheesecake! ¡Gírate y mira! ¡Cheesecake y strawberry! ¡3-1! ¡3-1, Jordi! ¿No me ha gustado? No lo he probado. Está muy buena. Está rica. Me gusta más el cheesecake que normal. Está rica. No te enfades. ¡Vájate la bolsa! ¡Ay! Ah, ¿ya? Vamos, quédate. Que voy a... Hacer... A ver. Chicos, ¿cuál cojo? ¿Eh? ¿Cuál cojo? No, no es la que tú quieras. Que así estoy ciego, ¿eh? No veo. ¿No ves? No. ¿No ves? ¡No! Y tengo hambre. Venga, va. A ver. Espera, ¿eh? A ver, joder, que no la puedo cortar. Bueno, tampoco hace falta cortarla mucho, la verdad. Ya, la boca abierta. ¡No la abras! ¡No la abras! ¿Abre? Venga, adentro. ¿Qué? Esta es fácil. ¿Cuál? Esta es la que está bañada en chocolate. ¿En chocolate? ¿En chocolate? ¿En chocolate negro? Bueno, en chocolate con leche. Bañada en chocolate. ¿Sabas eso? ¿Te gusta? Vale, pues... Quítate los... Ojo. ¡Es fácil, chocolate negro! Si es que no tiene paladar. ¡Anda, que no se nota! Me dice antes. ¡Anda, que no se nota que es chocolate blanco! ¡Buah, es que está asquerosa! Esa no es. Esa no es. Es un poco. Esta es la que está ascoño. ¡Hombre! Producción, pon el vídeo otra vez. Que yo lo vea. No la abras. ¿Abre? Venga, adentro. ¿Qué es? Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía. Digo, este va a tocar lo blanquito y se piensa que es lo de chocolate negro. Pero es que paladar no tiene. ¡No tiene, Jordi! Me lo acabas de demostrar. ¡Hala! Punto para Bebo. ¿Cuánto vamos? Oye, pero si me han dado una repetida. ¿Y qué es? Pero tú tendrías que adivinar que es la tuya. O sea, ¿se puede repetir sabores? No es que se pueda repetir. Es que yo he querido demostrar que tú no tienes paladar, Jordi. ¿Este reto qué es? Adivina la oreja, fija, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿La has adivinado? No. Pues punto para Bebo. ¡Hala! Me toca. No te vamos, por cierto. 4-1. 3-3. No. 4-1. 3-3. 4-1. 4-1. Sí, 4-1. Bueno. O 3-1. Pero vamos, que me voy pegando en una paliza. ¡Hala! Me tapo los ojos. La última, ¿eh? Ya no puedo más. Ahora, no, claro. No, no, hay que probar los dos sabores que faltan. Tapas de los ojos. No tapas de los ojos. Y no me hagas un begoñazo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Mira, mira, mira el begoñazo. Hombre, porque es que si no ahora ya... Tapas de los ojos. Ahora ya se nota. Ahora, claro, ahora ya se nota. Ahora ya no es lista la tía, mira. ¿No? Mira. Así, cualquiera. Sí, sí. Así cualquiera. Así cualquiera. Así cualquiera. Vale. Esta. Bueno. A ver, abre la boca. Abre. Abre más. Abre más. Abre más. ¡Ah! ¡Ole! ¿Qué? ¡Venga, hombre! Ay, es que no veo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Toma, anda! ¿Qué? Lo digo ya, ¿qué? Dilo, dilo. Esta es la mini Oreo, bañada en chocolate negro. Abre más. Abre. Abre. Ya no sé si probar la siguiente, porque ya te he ganado el juego. Mira, hacemos una cosa. La última me toca a mí, ¿vale? Y es un olín. O sea, si la adivino... Vale. ¿Sí? Y no se vale en repetir, ¿eh? No. Entonces no vale el juego. ¿Por qué? No vale el juego. Estas reglas, pico, no me gustan, ¿eh? Las tuyas. Hombre, es que sí, no. Tú me repites cuando quieres, ahora yo te quiero repetir no puedo, ahora... Y se rebota. No juego más. Venga, anda, tápate los ojos. A ver si adivinas. La última, la última. Si adivino esta, gano. Venga. No me pido de ti. Te vas a marcar un begoñazo, como tú dices, ya verás. Lo presiento. No. No, ni poco. Tápate los ojos, Jordi. Tápate los ojos. Que lo tengo tapado, que no abro. Mi pelo se murió uno así, ¿eh? No cambien más de galleta, si solo queda una que no hemos probado. ¿Pero puedo sacarla del bote? ¿Está bien en bote? Bueno, en el... ¿Qué? Espera. ¿Qué es para hoy? Es que se me rompe todo. Veo que esto es para un vídeo de YouTube. Abre la boca. Que no es una película. Abre la boca. ¿Se me ha partido? No, no. ¿Qué sabor es...? No, vale, esto. Me han metido dos lagones. ¿Qué? Me han metido el Happy Verde y ese. ¿El Happy Verde? ¿El Happy Verde y Chuyo? Con el... Con el... ¿En serio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro de nada ya. A ver, dame un trocito más. ¿Otra vez? Uno solo, ¿eh? Pero dámelo en la mano. No, en la mano no te lo doy. Amiga, amiga. Solo uno. ¿Lo quieres en la mano? Solo uno. Lo quieres en la mano, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Me estás mezclando, estás haciendo la mezcla ahora. ¿Qué mezcla, Jordi? ¿Qué mezcla? A ver, a ver. Abre de la mano. ¿Tú un galletón? No. Bueno, solo quiero un trocito, ¿eh? Venga, va. Espera, pero vamos a hacer una cosa. Solo voy a coger, mira, la mitad. ¿Vale? ¿Así? Vale. Vale, venga, va. Como no sea el que quiera... Pero hágame la galleta, que eso no tiene crema. Bueno, vale, mira, ya no he comido. Voy a decirlo, voy a decir el sabor ya. De brownie. ¡Oh! ¡Lo he acertado, lo he acertado! ¿No lo has acertado? He dicho... Has dicho de brownie, bien. De brownie, happy... Lo que habías dicho en principio era lo que era. Es lo que he dicho al principio. He acertado, Diego. No. He acertado. ¿No lo has acertado? O sea, he ganado este reto. ¿Qué paro? He ganado este reto. Si te hubieras quedado con la primera opción, te hubieras ganado. Claro, pues me he quedado con esa. He ganado, ¿vale? O sea, he dicho que tenía dos sabores. Mira, como mucho te doy el punto. Que no te lo voy a dar. Porque no has ganado. Pero como mucho te hubieras llevado un punto. Pero aún así el reto no lo ha ganado. No, no, no. Yo he ganado. Lo he dicho. Esto era un todo o nada. Me lo he jugado todo. Y he ganado. O sea, he dicho los sabores. Es que sabía que ibas a mezclar con dos sabores. No, has dicho brownie. Es lo que has dicho. Y happy birthday al principio. Un punto con cacena de nariz, ¿eh? Te he dicho, me han mezclado dos. ¿Vale? Así que nada. Si creéis que ganaste el reto, lo dejáis en los comentarios. ¿Vale? ¿Por qué no has seguido? ¿Por qué no has seguido con tu primera opción? Pues porque he seguido con esa. Que yo sabía que tú me habías puesto dos sabores. No has seguido con esa. Que lo sabía. No has seguido. Nada. Que nada. Que he ganado este reto. No lo dejáis en los comentarios. Everything quiere ganar. Y aunque, escucha, escucha. Aunque parezca que la Bego ha hecho trampa, no ha hecho trampa. Porque en ningún momento se ha dicho que no se pudiera repetir la gallina. Esta regla... No, es cierto, Jordi. Aquí se trata de adivinar el sabor del Oreo. Punto, pelota. O sea. Y si mezcla bacalao con chocolate... Pues tienes que decir bacalao con chocolate. Esta regla tú no me has dicho también. No estoy de acuerdo. Yo te he dicho en algún momento no se puede repetir el sabor. ¿En algún momento de mi boca ha salido eso? No estoy de acuerdo. Pero bueno. Si os ha gustado este vídeo y queréis una segunda parte, nos lo dejáis en los comentarios. También decid quién es el ganado, que soy yo, ¿eh? No, no ha sido el Jordi. Ha sido la Bego. No. Bueno, chicos. Pues dejadles en los comentarios si habéis probado estas galletas de estos sabores y cuál es vuestra preferida. Bueno, chicos. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis. Dadle muchos likes, compartid con todo el mundo y... ¡Suscribíos! ¡Chao, chao! Hasta el próximo vídeo. Momenteros. ¡Oreo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!